Lo que estoy a punto de contarte es una de las muchas maneras relativamente seguras en las que se puede acceder a un lugar que yo llamo el sitio sombra y su eficacia depende de la seriedad con la que te tomes esto Tu experiencia puede variar Consulta el título No voy a decirte que no debes de tenerle miedo al sitio sombra Después de todo es probable que ya lo hayas visto y te limitaste a pensar que era solo un sueño recurrente Sin embargo, te diré que no hay necesidad de ser ignorantemente temeroso de ella Hay una diferencia La ignorancia alimenta el miedo Y el miedo le puede dar bastante combustible a ese lugar para funcionar Tienes que estar preparado Es como el paracaidismo Si hacer las cosas bien en tu primer intento no es algo en lo que seas bueno Entonces esto no es para ti Si consumes drogas o alcohol la noche del evento Vas a tener un mal momento Si tienes problemas en tu vida y no te sientes mental o espiritualmente estable O si estás haciendo esto solo para escapar Vas a tener un mal momento Y si no sigues mis instrucciones En particular los respaldos que te voy a dar Que, confía en mi Están ahí por una razón Vas a tener un muy mal momento Hoy El nombre del juego Tres Reyes Ingredientes Una gran sala vacía Y tranquila Preferiblemente sin ventanas Si existen ventanas Tendrás que ser capaz de cubrirlas Y asegurar total oscuridad Los sótanos suelen funcionar bien Si son lo suficientemente amplios por supuesto Un paquete de velas Solo vas a usar una si todo sale bien Y un encendedor Una cubeta con agua y una taza Un ventilador Dos grandes espejos No te preocupes, no se van a dañar Y si se dañan Van a ser la menor de tus preocupaciones Tres sillas Un despertador Un celular encendido No olvides cargar la maldita batería Un ser querido dispuesto a seguir las reglas Y toda esta locura Y un pequeño objeto que aprecies de tu infancia Inicia la preparación en torno de las once de la noche Coloca una silla en el centro de la habitación Mirando al norte Eso Es importante Coloca las otras dos sillas exactamente a la izquierda y derecha Mirando a tu trono La distancia entre tu trono Y el de tu reino y bufón Debe ser aproximadamente la longitud de tu brazo a cada lado Coloca los espejos en la silla de la reina y el bufón Viendo Hacia ti Si te sientas en tu trono mirando al frente Deberías ser capaz de percibir tu propio reflejo en los espejos Sin tener que girar la cabeza Ni los ojos Si apenas logras ver tu reflejo por el rabillo de los ojos Entonces hiciste todo bien Coloca la cubeta con agua y la taza en frente de ti Apenas fuera de tu alcance Pon el ventilador detrás de ti y enciéndelo No lo pongas en el máximo nivel Medio o bajo suele ser suficiente Déjalo funcionar Apaga las luces Deja la puerta abierta Y ve a tu cuarto Coloca las velas al lado de tu cama Con tu despertador y celular Déjalo cargando Pon tu despertador a las 3.30 de la mañana Apaga las luces Y duérmete agarrando tu objeto de poder Descansa un poco Despierta a las 3.30 con tu despertador Apágalo pero no enciendas la luz Tienes exactamente 3 minutos para encender la vela Agarrar tu celular E ir al cuarto a sentarte en tu trono Debes estar sentado a las 3.33 de la mañana No olvides tu objeto de poder Comprueba si hay posibles señales de alerta Si tu celular no se cargó por la razón que sea Aborta la misión Si la alarma no sonó exactamente a las 3.30 Aborta la misión Si encuentras la puerta de la habitación cerrada Recuerda, tú la dejaste abierta Aborta la misión Si el ventilador está apagado Aborta la misión Nota Si tienes que abortar la misión de ayuda a cualquiera De los puntos anteriores Sal de la casa con tu ser querido Vayan a un hotel o algo No hay necesidad de correr Tienes tiempo para tomar una chamarra y las llaves Pero váyanse Después de las 6 de la mañana La habitación debería estar limpia Si todo va según lo previsto Puedes proceder y tomar tu trono No mires directamente a ningún espejo No permitas que la vela se consuma El ventilador está detrás de ti Debes proteger la vela con tu cuerpo Hay una razón para esto Pronto verás Mira hacia adelante En la oscuridad No en la vela No en los espejos Justo Al frente Los que hayan puesto atención Notarán que jamás dije Que si era de la reina Y que si era del bufón Eso Es porque es tu trabajo averiguarlo Hoy Desde su punto de vista Tú eres la reina o el bufón Ergo Tres reyes No voy a arruinar la sorpresa De lo que sucede después Basta con decir que no estarás solo Y si tienes alguna pregunta Obtendrás respuestas A veces en la forma de nuevas preguntas Pero hey ¿No es esa la historia de la humanidad? Solo quédate sentado Y trata de no moverte De nuevo No mires directamente a los espejos Ni la vela Solo al frente Confía en mí Tampoco vayas a querer irte Tienes que esperar hasta las 4.34 A las 4.34 todo habrá terminado Está bien temblar un poco Solo Intenta no hacerlo No es que afecte el ritual Ni nada por el estilo Pero Es algo cobarde En especial con compañía tan educada Mencioné que no debes dejar Que la vela se consuma Para eso Está el ventilador Estás protegiendo la vela Con tu cuerpo Pero Si tu cuerpo fuese arrastrado Repentinamente El ventilador apagaría la vela Ese Es tu respaldo número uno Tu ser querido Es el respaldo número dos A las 4.34 Tiene que entrar en la habitación Y llamarte por tu nombre Si eso no funciona Tiene que marcar a tu celular Si eso Tampoco funciona Tiene el vaso con agua Y la cubeta No puede tocarte Por cierto Ese es un error de novatos El respaldo número tres Es tu objeto de poder El juguete Medallón O Lo que sea Que hayas llevado de paseo Te mostraré el camino Si las cosas se ponen feas Múltiples respaldos Tienes que ser como un boy scout Si vas a hacer estas cosas Si arruinas algo a medias Arruínalo por completo Para que no funcione Es mejor estar seguro Si tienes dudas Consulta el título Lo Zach Cinta De ese lo mismo Loох Just Te veo Y Lo š